Ya está con nosotros la abogada Julia Álvarez y Casa Ramírez, ella pues abogada de la campaña de la de bueno de de la campaña Sin Maíz No Hay País, pero también pues ella decíamos pues integrante del equipo jurídico de demanda colectiva Maíz, a quien me da mucho gusto saludarla. ¿Cómo está abogada? Muy buenos días. Hola Sosimo, ¿qué tal? Buen día, gracias por el espacio. Muchas gracias abogada a usted por platicarnos de este tema tan importante. El día de ayer pues vimos que se pospuso esta discusión en un tribunal colegiado que todo apuntaba daría a Monsanto la posibilidad de seguir importando a México este glifosato. Y además que tiraba el decreto presidencial que busca limitar el uso de este agrotóxico en México. Es la segunda vez que se tiene que posponer esta discusión toda vez que en la el borrador, en el proyecto de resolución a cargo del magistrado Gallardo Vara, pues se hacía eco de la propaganda del propio Monsanto. Y señalaba que este material era inocuo. Pero me gustaría que usted nos hablara acerca de los alcances de lo que ocurrió el día de ayer, de entrada, que no se aprobó esta resolución. Sin embargo, pues no es una batalla ya ganada. La discusión se pospone. ¿Qué alcances tiene precisamente lo que ocurrió el día de ayer ahí en este cuarto tribunal colegiado? Sí, pues como bien lo mencionas, el día de ayer se tenía listado el asunto del amparo en revisión contra el decreto presidencial que establece, entre otras, medidas para el retiro paulatino del uso del glifosato y la prohibición del maíz transgénico en México. Un decreto presidencial del 2020. Y bueno, pese a que el magistrado ponente, recordemos que es un tribunal colegiado que está integrado por tres magistrados en quienes va a recaer la resolución de este amparo en contra del decreto presidencial. Y pese a que estaba listado para el día de ayer para resolverse el día de ayer este asunto y votarse por estos tres magistrados que integran el cuarto tribunal colegiado en materia administrativa, finalmente lo que se resuelve en la sesión, que es una sesión pública que se puede observar en el canal de YouTube, lo que resuelven es que se aplaza la propuesta sobre el amparo, la propuesta de resolución de votación sobre el amparo en contra del glifosato. De tal manera que esta es una muy buena noticia, sobre todo, bueno, siempre es una muy buena noticia que se aplace una resolución que ya veíamos porque conocimos la versión pública de esta resolución, que no, que era una resolución pues favorable para la agroindustria, para las empresas, para Bayer Monsanto y para lucrar con el hambre y con el campo y con nuestros maíces nativos. Entonces siempre es una muy buena noticia que se haya aplazado y que no se haya votado favorablemente esa propuesta de resolución que, como te digo, la conocíamos en su versión pública. Pero además yo diría que es un triunfo para millones y millones de mexicanas y yo diría incluso el resto del mundo consumidores de maíces y pues beneficiarios de esta hermosa planta que ha pues dado vida a una civilización completa, pero que además es uno de los principales granos en el mundo, es una es una importante resolución porque los otros dos magistrados integrantes de este tribunal colegiado, que son el magistrado Tom Petit y el magistrado González Loyola, hicieron una serie de argumentos que pudimos observar en la sesión pública importantes que hacen colocar pues todos los ojos sobre esta resolución de tal relevancia, que además son algunos argumentos que desde la colectividad de la cual soy parte, que llevamos 10 años virtiendo sobre nuestro propio juicio, que tiene su propio curso, que es la colectividad que ha detenido la liberación de permisos para siembra de maíz transgénico en nuestro país. Entonces, bueno, son argumentos que nosotros saludamos y vemos con buenos ojos porque nosotros justamente, entre otras muchas colectividades que han luchado por la defensa de nuestros maíces nativos, hemos vertido a lo largo de estos 10 años, ¿no? Entonces, bueno, entre otros, voy a mencionar algunos que considero relevantes. El magistrado Tom Petit manifestaba que una de sus preocupaciones de no ir en el sentido de la propuesta de resolución del proyecto que tenía el magistrado ponente, él decía, el magistrado Tom Petit, pues que es el glifosato, es un herbicida de acción profunda. Entre otras cosas, también decía que, pues, la votación de este proyecto no solo afecta lo que tiene que ver con el glifosato, con el uso del glifosato, sino que también afecta todo lo que tiene que ver con la biodiversidad, ¿no? O sea, con toda la vida que se lleva alrededor de las milpas, alrededor de los maíces, alrededor de la siembra, alrededor del medio ambiente. Es decir, lo que el magistrado Tom Petit hace ver el día de ayer en la sesión pública, que plantea abrir el espectro, ampliar la mirada y considerar muchos otros elementos y muchos otros factores que tienen que ser vistos, que tienen que ser evaluados, que tienen que ser pensados para finalmente tomar una resolución en este caso. Además, el magistrado Tom Petit también dice que hay evidencia que contradice lo que propone el magistrado Gallardo, que es el magistrado ponente que tenía la propuesta de resolución, repito, del proyecto de resolución, es quien estaba sometiendo a la consideración del resto de los magistrados. Entonces, el magistrado Tom Petit también dice respetuosamente, pues, que hay otra evidencia científica que contradice lo que se está nada más considerando y que vale la pena también verlo. También matizó el tema de la Comisión Europea, que recientemente aprobaron el uso de glifosato para 10 años más. Matizó porque, aunque se propone por 10 años más, digamos, se autoriza por 10 años más el uso de glifosato, hay muchos matices, entre otros, por ejemplo, que tienen que ver con el consumo directo de los granos, como es el caso en México. Y, finalmente, que esto también coincide con lo que establece el magistrado González Loyola, que es el otro magistrado que también se reserva y dice vamos a valorarlo con mucha mayor profundidad, vamos a evaluarlo porque este caso tiene que ser evaluado con muchísimo cuidado. Entonces, ellos coinciden en el principio precautor y de prevención y dicen, ante la duda, mejor vayámonos por el principio de precaución y de prevención, mejor pongámonos un alto a la votación y vamos a evaluarlo con mucha mayor profundidad. Entonces, los dos coinciden en el principio de precaución y de prevención. Y, además, el magistrado González Loyola dice, pues, que él, digamos, que resalta todo el impacto que podría tener la resolución de este calibre en términos de medio ambiente y de la salud. Y, bueno, además, refiere el magistrado González Loyola en la sesión pública de ayer que el decreto presidencial del 2020, el cual las empresas Bayer Monsanto se están amparando, dice, este decreto es una medida precautoria para evitar afectaciones, posibles afectaciones a la salud y a la biodiversidad irreversibles. Entonces, bueno, básicamente este es el resumen de lo que pasó en la sesión de ayer. Muy importante, pues, que reconocen el probable daño por cáncer. Y yo te diría, y con esto cierro, es que celebramos muchísimo desde la colectividad demandante y reconocemos también todo el esfuerzo que han hecho diferentes instancias, diferentes colectivos, incluso instancias de gobierno que les ha tocado ser parte de esta discusión. Reconocemos muchísimo esto. Y nosotros, a lo que nos corresponde, digamos, respecto de la colectividad demandante, dentro de la colectividad reconocida del maíz, nosotros decimos, pues, es una celebración que no se haya votado una decisión a favor de la empresa Bayer Monsanto al vapor y que se insista en que no se haya votado, en que se insista en que no existe un peligro asociado del liposato con los maíces transgénicos. Entonces, en este sentido, nosotros celebramos muchísimo y, además, también celebramos que se haya detenido esta votación porque se haya reconocido, y con esto ya ahora sí termino, que se haya reconocido que México es distinto. En estos temas, México es distinto. Y no se puede comparar con Estados Unidos o con otros países donde hay muchas presiones de la agroindustria contra México y para que se traten igual estos países cuando no pueden tratarse de manera igual porque son situaciones diferenciadas y particularmente importante la situación de México, que es el país que ha sido origen, es la región que ha sido origen del maíz, donde se domesticó el maíz, donde el maíz se ha adaptado a las diferentes geografías, a las diferentes condiciones climáticas. En México es el reservorio genético del maíz y, además, en México se consume el maíz de manera diferente. En México consumimos directamente la ingesta del maíz. Seguramente hoy algunos de las personas que nos están escuchando, de la audiencia que nos está viendo, seguramente hoy en la mañana se habrán comido una tortilla, habrán desayunado un tlacoyo, habrán desayunado un atole, un tamal. Toda esa ingesta de maíz directamente nos coloca en un lugar distinto. No podemos ser tratados igual que el resto de los consumidores del mundo, donde no tienen una asociación tan directa en la ingesta del maíz diario, de nuestro consumo diario, donde la ingesta ya es procesados, a través de derivas, y el impacto a la salud, y por muchos otros, por decir, muchos otros impactos, es diferenciado. México es un caso particularmente especial y, digamos, que le presta un servicio al mundo, en el sentido de que aquí está el reservorio genético más importante. Entonces, bueno, por esto y mucho más decirte, Sosimo, pues es una alegría que por lo menos por ahora hay que ver hasta cuándo, hay que ver cuándo se vuelve a listar, hay que ver en qué sentido viene el nuevo proyecto de resolución del magistrado ponente. Pero bueno, por ahora, afortunadamente, en esta ponderación, ganó el derecho humano a un medioambiente sano, a la biodiversidad, al derecho a consumir nuestros maízes nativos, al derecho a la salud, al derecho de las generaciones futuras, los hijos y los hijos y los hijos de nuestros hijos, que puedan seguir teniendo un medioambiente sano, que puedan seguir comiendo sin riesgos a su salud, que puedan seguir disfrutando de toda la gastronomía, de toda la alimentación, de toda la cultura, toda la riqueza que nos hace en México ser hijos e hijas del maíz. Entonces, por el momento, le ganamos a las empresas depredadoras de la vida, que únicamente velan por sus intereses económicos y únicamente ven al maíz en términos de especulaciones financieras y no consideran todos estos otros elementos que eran para México son súper trascendentales. Abogada, en efecto, en efecto hemos visto un trabajo pues importante, no solamente de estos colectivos como al que usted pertenece y otros también, pues que han estado preocupados porque saben del valor, no solamente biológico y a la biodiversidad del maíz, sino incluso cultural y que han estado preocupados por este asunto y sí, reconocer también el trabajo de quienes desde el Conacyt, la Semarnal, la Cofepris y algunas otras instancias, pues también están pues velando porque en efecto pueda ser sustituido este agrotóxico por otro tipo de mecanismos, de técnicas o también de productos, pero que no sean así agresivos y que no además favorezcan la propia siembra de transgénicos en México. Pero lo que ocurrió ayer pues es solamente una batalla, preguntarle qué es lo que sigue porque de entrada se tendrá que discutir de nueva cuenta y no es el único proceso que las transnacionales y agroempresarios mexicanos han tratado de iniciar para favorecer o para que sigan precisamente ellos importando glifosato. Todavía desde el punto de vista jurídico pues hay varios asuntos pendientes que es lo que sigue, le pregunto, toda vez que hemos visto a Monsanto, a sus cabilderos, con grandes capacidades para que sean escuchados por los propios jueces en el propio poder judicial de la federación que prácticamente pues ya van dos resoluciones que reproducen o borradores de resolución que reproducen la propia propaganda de Monsanto y en cualquier momento pues pudiera ser que alguien sí pudiera darles la razón. Por lo tanto, ¿qué es lo que sigue en materia de la lucha jurídica que se está realizando? Sí, pues respecto al amparo en contra del decreto presidencial del 2020, lo que sigue es estar atentos a ver cuándo se vuelve a listar el asunto. Como yo adelantaba, se tiene un nuevo proyecto de resolución que se tendrá que someter de nueva cuenta a votación del tribunal colegiado de los otros dos magistrados que integran este cuarto tribunal colegiado en materia administrativa. Entonces, se tiene que hacer un nuevo proyecto y veremos de qué manera, bueno, conoceremos este proyecto y veremos en qué sentido se elabora y veremos cuál será pues la votación de los otros dos magistrados. Entonces, por nuestra parte, en cuanto a lo que compete a la colectividad del maíz, pues nosotros seguiremos luchando por el reconocimiento también de ser terceros interesados en este juicio, porque se nos reconozca nuestra tercería, porque tenemos todo el interés jurídico y tenemos el reconocimiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de tener este carácter, porque también tenemos el reconocimiento y la reputación social para representar a millones y millones de consumidores, incluso a los propios magistrados que están por votar esto. También este juicio de demanda colectiva, de acción colectiva, los representa a ellos, a los abogados de la agroindustria, a todo el mundo representamos porque todos y todas somos consumidores de maíz. Entonces, en lo que respecta a la colectividad, por un lado vamos a seguir luchando por el reconocimiento de la tercería, de ser terceros interesados para que se nos escuche, para que se escuche todos los argumentos que han sido vertidos en este juicio ya de más de 10 años y en lo que respecta a la materia en sí misma de la resolución del amparo en revisión, que es el momento jurídico en el que estamos, se está revisando una resolución de amparo de un juzgado en el sexto juzgado de distrito. Ahora el Tribunal Colegiado lo está revisando. Entonces, sobre esto, pues hay que seguir atentos, hay que ver cuándo se va a volver a listar. Nosotros no dejaremos de insistir sobre la importancia. Posiblemente es uno de los casos de mayor relevancia que van a poder revisar en su carrera judicial estos magistrados. Entonces, nosotros no vamos a dejar de insistir en la materia. Y bueno, decirte, como tú bien adelantabas, pues también que hay otras luchas abiertas. Está nuestro propio juicio de acción colectiva en segunda instancia. Estamos también, bueno, los, también tienen todos nuestros argumentos a favor para resolver de la mejor manera. Estamos también a la espera de esta resolución, de esta acción colectiva que ha mantenido detenida la siembra de maíz transgénico en México por más de 10 años. Y por otro lado, bueno, también tenemos el tema de la controversia internacional que está librando el Estado mexicano con Estados Unidos por el tema del T-MEC. Estados Unidos alega que se han violado diferentes disposiciones del Tratado de Libre Comercio. Y México está librando una batalla contra Estados Unidos para defender también nuestro derecho a consumir sano, a consumir sin riesgos, a la salud, a que nuestros maíces nativos no se contaminen por maíces transgénicos, a que nuestro campo siga siendo soberano y podamos seguir pues sembrando maíces sin ningún riesgo y consumiendo estos maíces que ya te decía yo que según la FAO más del 50% de nuestra ingesta es de maíz directamente. Es decir, no comemos ni siquiera, o sea, una buena parte de nuestra ingesta, de nuestra dieta como mexicanos no es a través de transformados ni derivados, sino que es una ingesta directa, lo cual nos coloca en una situación de vulnerabilidad, de mucha mayor vulnerabilidad versus otros consumidores en otros países que no tienen la costumbre de consumir el hábito alimenticio, de consumir la dieta, de consumir el maíz en todos nuestros platillos. Entonces, bueno, de ahí la importancia del T-MEC. Pues solo decirte que en ese sentido, pues lo que sigue según nuestra perspectiva es la contrademanda, es que México no solo esté a la defensiva, sino que se coloque a la ofensiva. ¿Por qué decimos esto, Sosimo, y por qué lo decimos con tanta contundencia? Mira, lo que sucede es que en Estados Unidos las empresas de la agroindustria, representadas por Bayer Monsanto, pero muchas otras de la agroindustria, cabillearon a tal grado para presionar a su gobierno para que demandara a México y se instalara un panel para resolver una controversia internacional en materia de maíces y de glifosato, pero fue gracias a la presión de la agroindustria que el gobierno estadounidense decidió demandar al gobierno mexicano. Entonces, lo que nosotros decimos es, si en Estados Unidos fue tal la presión de la agroindustria para que su gobierno demandara a México, nosotros lo que decimos en México es, el pueblo mexicano, el pueblo consumidor, los productores de maíces, los campesinos, las campesinas que tienen en sus manos la mayor cantidad de siembra de maíces, también le exigimos al gobierno mexicano y le pedimos al gobierno mexicano que solicite otro procedimiento de solución de controversias por distintas violaciones también del mismo TEMEC, del mismo Tratado de Libre Comercio, entre otros argumentos porque México no ha recibido los beneficios del TEMEC en el sentido de que no hay garantía de la ausencia, no hay garantía, no tenemos garantía de que el maíz sea inocuo y no sabemos si hay análisis de riesgos que garanticen la exportación de maíces nativos y que pasen inadvertidos. Dado que no existen estos análisis de riesgo, pues no tenemos ninguna garantía de que así, digo la palabra inadvertencia porque así está textualmente escrito en las disposiciones del TEMEC, entonces dado que nosotros no tenemos estos, tampoco no tenemos ninguna garantía de análisis de riesgo que tampoco han hecho ellos, pues nosotros no se nos puede garantizar, como dice el TEMEC, que el maíz transgénico pase inadvertido, es decir, dicho en otras palabras, no pueden garantizar que no haya riesgo de daño o que no haya daño al exportar maíces transgénicos, por lo tanto tampoco, también nosotros tenemos derecho a que se nos reconozcan y a que se nos garanticen los beneficios que incluso el propio TEMEC dice para los mexicanos y las mexicanas, entonces es por eso que nosotros creemos que es importante que el gobierno mexicano contrademande al gobierno, al estado estadounidense, y bueno, esto ya lo hemos solicitado formalmente a la Secretaría de Economía, que es la instancia, digamos que es la instancia que lleva, que puede, que podría legalmente contrademandar, y todavía estamos en el plazo para hacerlo, todavía estamos en tiempo para que México se coloque en esta situación, estamos seguros que hemos tenido muy buena apertura por parte de la Secretaría de Economía, estamos seguros que lo están considerando y que están evaluando todas las posibilidades, y bueno, pues nosotros estaremos atentos como colectividad y nos sumaremos, estamos, más bien no nos sumaremos, estamos ya con todos los ojos sobre este asunto que están, hay muchos frentes abiertos, como tú bien mencionabas, y también pues reconocemos el trabajo que han hecho otros colectivos, otras instituciones, que esta es una lucha común, esta es una lucha por el bien común, esta es una lucha a favor de millones y millones de mexicanos, y en tanto todo lo que podamos hacer desde todas las trincheras, pues será más que bienvenido y más que agradecido en el futuro también para todas las generaciones, esta es una lucha por las generaciones futuras, por las generaciones venideras, así que seguiremos en pie. Muchas, pues abogada, muchas gracias por esta, pues esta explicación, necesariamente sucinta en este momento de cómo se encuentra esta lucha, pues sí, jurídica, por supuesto respaldada por una amplia lucha social, pero es también una lucha jurídica para proteger al maíz, y también pues para evitar el uso de este carcinógeno o cancerígeno, glifosato, ojalá tengamos la oportunidad de hablar más detalladamente, si nos da la oportunidad con usted sobre, pues también las acciones que tiene que tomar México como Estado, es decir, gobierno y sociedad para proteger, pues esta biodiversidad de entrada, pero también un bien cultural que es invaluable. Pues muchas gracias, abogada, le agradezco mucho su participación en este espacio, que tenga muy buenos días. Muchísimas gracias, Osimo, por el seguimiento y por su periodismo comprometido con la verdad de investigación, y seguimos en esta lucha de ampliación de mirada. Muchísimas gracias y seguimos.